Listos, partida. La largada es muy pareja. Cuando Popo Catepel, con la velocidad que lo caracteriza, va al frente, lo persigue el caballo del rey. En el tercero corre Coquetón, cuarto y Camerú, quinto Mondego, sexto y último Black Cloud. Popo Catepel adelante ha sacado ya ventaja de seis cuerpos sobre el caballo del rey que conserva el segundo lugar. En 22, dos quintos, los primeros 400 metros con el caballo Popo Catepel adelante del rey en el segundo. Coquetón continúa en el tercero. Mondego anda cuarto, quinto y Camerú y último sigue el caballo Black Cloud. Mantiene Popo Catepel suficiente ventaja del rey y conserva el segundo lugar. Está al frente el caballo Popo Catepel, el hijo de Lassington, que deja 45, dos para los 800. Continúa del rey en el segundo y Coquetón en el tercero. En el cuarto Mondego, Black Cloud pasó al quinto y Camerú. Todavía está ahora en el sexto y último puesto. Popo Catepel adelante, allá viene el caballo del rey a tratar de comprometerlo cuando giran la última curva y entran en la recta final. Popo Catepel adelante en uno, once, dos. Los 1200, el caballo del rey corre mucho por el centro de la pista contra Popo Catepel que está perdiendo ventaja. Se está parando Popo Catepel y pasó ya del rey a dominar la situación. El caballo Popo Catepel intenta volver pero domina del rey ganando el clásico el caballo del rey, el número cinco.